Ok, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o también simplemente conocida como la ley de Faraday, establece que el voltaje inducido, producto de un campo magnético variable, en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia ese campo magnético. Entonces, ese cambio es con respecto al tiempo, generalmente se lo expresa de esta forma. Es la derivada del flujo respecto al tiempo. Por la ley de Lenz, aparece siempre este menos ahí. Este menos significa que la ley va en contra de ese cambio de flujo magnético. El flujo magnético, como les explicaré en algún video posterior, el flujo magnético siempre lo van a poder calcular como la integral del producto punto entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área. Entonces, ustedes, para poder identificar un problema, o calcular esa fen inducida, primero sería necesario determinar quién es el flujo magnético como la integral de B punto de A, y luego de que tenga el flujo magnético, entonces derivan el flujo con respecto al tiempo para saber cuánto es el valor de la fen inducida. Si ustedes tienen un campo magnético constante, no van a tener flujo. Si tienen campo magnético constante, pueden calcular el flujo, sí. Puede salir un valor positivo o negativo de acuerdo al sistema de referencia. Pero cuando utilicen la derivada del flujo respecto al tiempo, debería ser cero. Porque si es un flujo magnético constante, la derivada les va a dar cero. Vamos a calcular cuánto es la fen inducida en un problema básico. Lo tenemos ahí. Este alambre, en la parte inferior, conduce una corriente I. Tenemos una espira de forma rectangular, tal como lo vemos ahí, que se encuentra a una distancia A del alambre. Vamos a aplicar las ecuaciones que vimos en la parte inicial. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético en la parte de arriba, en toda esta región, el campo magnético debería estar saliendo. Es decir, debería ser un punto. Y en la parte inferior, en toda la región de acá abajo, debería estar ingresando. Debería ser una cruz. Así es la forma en que se representa el campo magnético cuando está ingresando o cuando está saliendo. Nosotros sabemos también que, de acuerdo a el campo magnético generado por un alambre infinito, lo habíamos definido como campo magnético R igual a µ0I sobre 2πR. Así lo habíamos definido en un video anterior, aplicando la ley de Biot-Saban. Esta corriente que tenemos aquí para poder generar una FEN en este alambre conductor, en esta espirada acá arriba, esta corriente tiene que ser variable. Si es constante, recuerden que pueden calcular el flujo, pero al derivar el flujo, que es un constante, les va a dar una FEN inducida a 0. Esa corriente tiene que ser variable. Puede ser en función de T, por ejemplo, puede ser 5T, puede ser E a la menos T, puede ser seno de 6T. Entonces, esa corriente es variable y podría utilizar cualquiera de estas funciones para poder resolver el problema. Vamos a aplicar, en este caso, que la corriente depende del tiempo, tal como está en este primer ejemplo, 5T. Bien. Si ustedes quieren calcular el flujo sobre ese, en esa espira, el flujo, por definición, es igual a la integral de B.DA. Entonces, podríamos ver que el campo magnético generado por este alambre a una distancia R, vamos a poderlo graficar aquí así, a una distancia R, ya sabemos que es µ0I sobre 2πR. Ya lo habíamos calculado en un video anterior. Pero, asimismo, si ustedes quieren saber cuánto es el flujo, deben definir quién es su diferencial de área. Gráficamente, pueden observar que el diferencial de área podría estar definido de esta forma. A ese punto, este vendría a ser mi diferencial de área. Entonces, el diferencial de área lo van a poder calcular como sigue. La base, que es L. Diferencial de área. Es igual a la base, que es L. Por la altura de ese diferencial de área, que si aquí he definido R, la altura vendría a ser DR. Entonces, ahí hemos definido quién es nuestro diferencial de área. Vamos a reemplazar ahora en la ecuación para el flujo magnético. El flujo magnético es igual a la integral de B punto de A. El campo magnético está saliendo, el diferencial de área va en dirección similar, por lo tanto, el flujo lo van a calcular únicamente como la integral de B de A. Continuando con esto, sabemos que el campo magnético es µ0I sobre 2πR por el de A, pero el de A ya lo hemos definido como L que por el de R. Entonces, si se dan cuenta, tengo el de R aquí, tengo R acá. Ya vemos con respecto a quién vamos a integrar. Porque estoy integrando respecto a R. Entonces, lo que sale de la integral sería µ0. Pero la corriente, si bien es cierto, es variable respecto al tiempo, no está cambiando respecto a la posición, saldría la integral, L sale de la integral y 2π también. Que haría que el flujo magnético va a ser igual a µ0I L sobre 2π por la integral del de R sobre R. ¿De dónde a dónde se mueve la integral? ¿De dónde a dónde se mueve el diferencial de R? Bueno, si nos damos cuenta, podemos observar ahí que R se debería mover desde A, que estaría aquí, hasta el punto de acá, que sería A más B. La integral iría desde A hasta A más B. Vamos a ponerlo acá. Sería desde A hasta A más B. La integral del de R sobre R es simplemente logaritmo natural. Φ sería igual a µ0I por L sobre 2π logaritmo natural de R desde A hasta A más B. Reemplazando, podríamos dejar que el flujo magnético sobre esa espira o a través de esa espira µ0I sobre 2π logaritmo natural de A más B menos logaritmo natural de A. Así quedaría expresada el flujo magnético a través de esa espira. Bueno, pueden aplicar propiedades de logaritmo y quedaría que el flujo magnético expresado de una manera más simplificada sería µ0I L sobre 2π logaritmo natural de A más B sobre A. Podríamos dejarlo ahí. Tienen el flujo y de ahí lo único que toca es determinar quién es la fe inducida. Esa fe inducida se la calcula como la derivada de todo esto respecto al tiempo. Recuerden que respecto al tiempo lo único que está cambiando aquí es I. Y para este problema I lo definí simplemente como 5T. Entonces lo único que hacemos es poner que es igual a menos la derivada de phi respecto al tiempo. Lo único que está cambiando respecto al tiempo de la ecuación anterior es la corriente. Entonces todo va igual. µ0L sobre 2π el menos no deberíamos eliminarlo debería continuar ahí. Logaritmo natural de A más B sobre A por la derivada de I respecto al tiempo. En este caso la corriente es la que está cambiando. Para nuestro caso la corriente es 5T si derivamos eso quedaría que la fe inducida es igual a menos µ0L sobre 2π logaritmo natural de A más B sobre A por la derivada de I con respecto al tiempo. En este caso I es 5 5T derivada sería 5. Y eso es lo que el procedimiento que deberían seguir para poder calcular la fe inducida. Ahora si la corriente no es 5T sino que es seno de 6T bueno derivan seno recuerden que la derivada de seno es el coseno si la corriente es E igual a 6T entonces derivan la función exponencial recuerden que la derivada de la función exponencial es la misma y ahí tienen que aplicar luego la regla de la cadena. Eso es en cuanto a lo que es la ley de Faraday aplicada a el cálculo de la fe inducida. Gracias.